Bueno, promediando el sábado les quiero recomendar Juego Sucio, una docu-serie de seis episodios que nos cuenta historias reales e independientes que nos muestran la vinculación entre el deporte y el delito, revisando casos escandalosos que en su momento tuvieron mucha repercusión aunque hoy casi nadie se acuerda de esos hechos. Como siempre, un documental de Netflix con esa mezcla de material de archivo, entrevistas y testimonios de los protagonistas, haciendo que el recorrido sea muy interesante para la curiosidad del espectador. Está bueno conocer que detrás del espíritu de competencia sana hay negocios millonarios, como todos ya sabemos, pero entre ellos también hay arreglos espurios que modifican situaciones y resultados. A mí me gustó, me entretuvo, me aportó una mirada diferente sobre lo que nos muestra el deporte que mueve pasiones y también dinero no muy bien habido en estos casos. Mi calificación para este ciclo es de 4.3 moscas.